Fue el pasado lunes 14 de noviembre cuando se implantó ese nuevo sistema administrativo para la tramitación de expedientes y documentación. Y desde entonces, según denuncian, se están produciendo retrasos a diario en las inspecciones de camiones con pescado fresco y otros productos como los hortofrutícolas. Llegan por la mañana y no se le da actuación para inspección en la mayoría de los casos hasta después de la nueve de la noche y algunos apuntan de madrugada. Explican que al cerrar la aduana el servicio de admisión de importaciones a las diez de la noche obliga al camión a quedarse para el día siguiente. Según la Asociación de Importadores de Productos Perecederos del Puerto, el problema radica en la contundencia e imposición por parte del CRIF de Algeciras de ese procedimiento sin realizar periodo de prueba para la Administración y los operadores, como se está haciendo en otros puertos españoles como el de Vico. Desde este colectivo entienden que la implantación de servo procedimiento administrativo se realiza para mejorar y agilizar el sistema actual y no para perjudicar y provocar pérdidas en el sector.